Nunca se supo quién fue el padre del niño. El señor Tiburcio Medina estuvo preso varios días como principal sospechoso. Cuando fue liberado, las sospechas recayeron sobre uno de los hermanos de Lina. En Perú, se llegó a creer que Lina era una especie de Virgen María que había concebido de forma virginal. Hoy conoceremos la historia de Lina. La niña Lina Medina, nacida en la región de Huancabelica, Perú, el 27 de septiembre de 1933, es la madre más joven confirmada en la historia de la medicina, pues se convirtió en madre con cinco años, siete meses y 21 días de edad. Sus padres, Tiburcio Medina y Victoria Loza, notaron que Lina, una de sus ocho hijos, tenía el vientre abultado y ante las supersticiones de sus vecinos, quienes decían que tenía una culebra adentro y culpaban del mal a Apu, el espíritu de los Andes. A mediados de abril de 1939, la llevó con los chamanes de la aldea, quienes creyeron que tenía un tumor y le aconsejaron que le llevara a Pisco, la ciudad más cercana. El doctor Gerardo Loza la atendió y la llevó a Lima, la capital del Perú, en donde le atendieron algunos especialistas.